Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos hoy aquí. Hemos tenido una reunión previa y queríamos contaros, queríamos transmitiros lo que hemos estado hablando en esa reunión, porque entendemos que es un día importante para seguir avanzando en este nuevo modelo de atención residencial que estamos poniendo en marcha desde la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León. Bueno, me acompañan el presidente de Lares, Jorge, y el presidente de Acalerte, Diego, a agradecerles que estén hoy aquí conmigo firmando este protocolo que lo que pretende es mejorar tanto la asistencia como la atención, como la calidad de los centros residenciales. El protocolo se enfoca, por un lado, la formación a los profesionales que trabajan en estos centros, formación en todos los niveles y en todos los ámbitos, continuar con esos cursos que se prestan desde hace ya algunos años para implantar el modelo de atención centrada en la persona. Ustedes me lo han oído decir muchas veces, tenemos que ser capaces de darles a las personas mayores lo que ellos realmente quieren, lo que ellos realmente nos están demandando, que los centros residenciales se sientan como en su casa, y eso pasa en primer lugar, como no puede ser por otra manera, por la formación de los profesionales que trabajan en esos centros. En el último año han participado en estos cursos más de 1.500 profesionales, es la línea en la que queremos seguir avanzando. Hemos planteado 45 cursos para este año 2023, y se irán estableciendo el número de cursos que se dediquen en los siguientes años. Hacer especial incidencia en un aspecto muy importante que contempla la ley, que es la atención y sujeciones a las personas mayores. La eliminación tanto de las sujeciones físicas como de las sujeciones químicas, y ahí es donde tenemos que hacer un especial esfuerzo con los profesionales en la sensibilización, en la formación, para aplicar las distintas metodologías o los distintos nuevos procedimientos para atender a estas personas mayores. Se van a dar esta formación, estos cursos, en 409 centros, de los aproximadamente 700 que hay ahora mismo de personas mayores en esta comunidad, 685 son los que están dados operativos. En este momento hay centros que están vacíos o que se han dado de baja por diferentes circunstancias, y esta formación se va a impartir en 409 centros por entidades especializadas y de reconocido prestigio en la eliminación de las sujeciones tanto físicas como químicas. Queremos seguir avanzando con este protocolo también en la detección de los casos de soledad. La soledad no deseada, ese plan de lucha contra la soledad no deseada que tenemos en vigor en esta comunidad, y queremos poner el foco, en este caso, en la función o en la faceta de centro multiservicio de los centros residenciales. El nuevo modelo de atención residencial avanza hacia esa convivencia de las personas que quieren vivir en su casa, dentro de lo que es el modelo de atención en red, atención a la dependencia 5.0, las personas que quieren vivir en su casa con todos los servicios que necesitan, o las personas que necesitan o quieren vivir en una residencia, en un centro residencial, sintiendo que estos son como su casa, y transformando esos centros residenciales en centros multiservicios. Ahí van a jugar un papel fundamental para poder detectar esos casos de soledad no deseada sobre los que ya se está trabajando a través de los distintos servicios que puedan ofrecer dentro de la comunidad, así como también casos que estamos detectando, y es importante empezar a hablar también en estos términos de soledad cronificada, personas que están en sus casas y que no quieren salir. Ya no es simplemente el hecho de que estén solas, sino que ni siquiera quieren salir. Esos casos se están detectando y se está actuando ya con ellos. Y entendemos que el papel que pueden jugar los centros residenciales ahí es un papel importante. El protocolo contempla también de una manera organizada, de una manera ordenada, la colaboración entre los distintos centros con la propia administración, y aquellas situaciones en que es necesario reubicar en otros centros a personas mayores, bien porque son situaciones excepcionales de dependencia, de reconocimiento de la dependencia, o bien porque son situaciones como las que se han visto en Burgos este verano, con el incendio de alguna residencia, o se ha visto, por ejemplo, en Zamora, con el tema de los incendios que fue necesario a reubicar a las personas mayores en diferentes centros residenciales. Queremos que eso sea de una manera ordenada, que todo el mundo sepa cómo actuar en esos momentos tan difíciles, en esos momentos tan complicados, y eso se plasma también en este protocolo que estamos poniendo en marcha. Y hablaba de transformar los centros residenciales en centros multiservicios, porque se trata también con la aplicación del nuevo modelo de atención residencial de garantizar una sostenibilidad económica, una sostenibilidad financiera a los centros. Es evidente que cuando se incrementa la calidad en la prestación de un servicio, como lo que se pretende con la nueva ley que estamos tramitando, es necesario incrementar la financiación de estos servicios, la financiación que aportamos a los centros. En este caso, hoy hemos acordado incrementar las prestaciones vinculadas que se les dan a los usuarios, es decir, el dinero que se les da a las personas para que puedan pagar una residencia, un centro de día, o por ejemplo la ayuda a domicilio, incrementar esas cuantías máximas que reciben en un 10%. Llevamos algunos años haciendo un esfuerzo importante. El año pasado estas prestaciones vinculadas subieron un 8%, las plazas concertadas subieron un 10%, este año empezamos subiendo esas prestaciones vinculadas, ese dinero que se les da a las personas dependientes, a las personas mayores, un 10%. Una persona de grado 3, la cuantía máxima que puede tener, es cercana a los 1.100 euros, estamos hablando de 1.065. Lo que pretendemos es que con esta cantidad que se les da, se vaya aproximando lo máximo posible a lo que puede llegar a costar una plaza, por ejemplo, en un centro residencial. El compromiso es seguir estudiando los incrementos, tanto de los conciertos como de las cuantías mínimas, y continuar incrementando esta financiación en los próximos años. Ponemos en marcha un nuevo modelo de atención residencial, un modelo consensuado, un modelo que apuesta a calidad, que apuesta por las personas, y desde luego desde la administración hacemos el esfuerzo de incrementar la financiación desde la Junta de Castilla y León para que este modelo se pueda poner en marcha, transmitir esa tranquilidad a los centros, los primeros y a las familias, de que vamos a seguir apostando por este modelo, apostando por incrementar esta financiación. Gracias por ver el video.